Historia 1 La búsqueda comenzó hace una semana cuando Kim Crumbo y su medio hermano Mark O'Neill no regresaron de su viaje de campamento en el Parque Nacional Yellowstone. Los dos hombres, ambos en sus sesentas, eran campistas experimentados y conocían bien el área remota del parque. Cuando no aparecieron según lo planeado, su familia se preocupó. Los guardaparques comenzaron a buscar en el área alrededor del lago Shoshone, donde los hermanos dijeron que estarían acampando. Tomó un día, pero encontraron el cuerpo de Mark en el lado este del lago. Había signos de un ataque, pero aún no podían determinar la causa de la muerte. Cerca encontraron un campamento abandonado con equipo y una canoa, lo que sugiere que algo había sucedido repentinamente. Pero, ¿dónde estaba Kim? Los guardaparques ampliaron su búsqueda, pero no tuvieron suerte encontrando al ex Navy SEAL. Kim conocía estos bosques como la palma de su mano después de décadas de visitas. Cambiaron la operación de búsqueda a recuperación, asumiendo que lo peor también les había sucedido a él. A medida que pasaban los días sin signos de Kim, las preguntas comenzaron a surgir en el pequeño pueblo cerca del parque. Algunos pensaban que era sospechoso que un cazador experimentado como Kim pudiera desaparecer sin dejar rastro. Otros se preguntaban si tal vez no fue un accidente después de todo. Jenna O'Neill, la hija de Mark, llegó para ayudar con la búsqueda e intentar obtener algunas respuestas. Conocía a su tío Kim casi tan bien como a su padre, y algo no encajaba. Ambos hombres eran extremadamente cuidadosos en la naturaleza salvaje. Un ataque no parecía correcto. Mientras ayudaba a peinar las orillas del lago Shoshone, Jenna volvía una y otra vez las pistas en su cabeza. Mientras tanto, los guardaparques se pusieron en contacto con los científicos locales que estudian los animales del parque. La doctora Amelia Banks había estado rastreando un problemático oso pardo ese verano. Ya había atacado dos campamentos más pequeños y no le tenía miedo a la gente. ¿Podría ser este oso renegado responsable de la muerte de los hermanos? Amelia salió con los guardaparques para examinar el campamento en busca de pistas. Encontró pelo de oso y marcas que coincidían con el oso problemático. Parecía que tenían su culpable. Pero Jenna no estaba completamente convencida. El escenario del oso respondía a cómo murieron, pero no a por qué dos hombres experimentados como su padre y su tío estarían desprevenidos. Mientras paseaba por la orilla una tarde, Jenna vio algo fuera de lugar entre la arena y las rocas. Era una huella de bota parcial, pero no coincidía con la que usaban ni su tío ni su padre. Llamó a los guardaparques y ellos tomaron un molde de la huella. No pertenecía a ninguna de las víctimas. Había otra persona allí. La noticia de la huella de la bota se extendió por el pueblo y los grupos de búsqueda voluntarios. La gente comenzó a escudriñar la playa con más cuidado. Poco después, se avistó otra huella más abajo en la orilla, seguida de fragmentos de una chaqueta. Por favor, recuerda dar like y suscribirte a nuestro canal. Esto le indica al algoritmo de YouTube que muestre este contenido a más personas. Gracias por tu apoyo. Estas nuevas pistas los llevaron a un esqueleto parcial medio enterrado en los juncos. Los registros dentales lo identificaron como alguien que había desaparecido de un pueblo pequeño hace más de un año. Parecía que este hombre había estado usando el Parque Nacional como su basurero personal. Sospechaba que este hombre también había cruzado caminos con Mark y Kim y las cosas se volvieron mortales. Si tan solo pudieran encontrar más evidencia, esperaban que los llevara a donde podría estar el cuerpo de Kim y les diera respuestas esperadas durante mucho tiempo. La búsqueda continuó por la playa y se extendió desde el lago Shoshone. Amelia utilizó su conocimiento de la vida salvaje local y el terreno para ayudar a enfocarse. Después de cuatro días más, se avistaron unos binoculares atrapados en los árboles a más de una mila de distancia. Eran, del mismo modelo que Kim siempre usaba para observar aves. Al escalar una empinada ladera, Jenna avistó el parche familiar en una camisa descolorida. Por fin, encontraron a su tío. El médico forense confirmó que Kim y Mark habían sido atacados por el oso renegado, como se sospechaba inicialmente basándose en las marcas de garras y dientes en los huesos. Pero no fue un accidente lo que los atrajo allí. Cerca de la escena del crimen, encontraron evidencia de que el otro hombre había estado desechando las pertenencias y restos de sus víctimas, tratando de encubrir sus actos siniestros. Debe haberse encontrado con Kim y Mark por casualidad, y las cosas se volvieron mortales entre los tres. Después de dos largas semanas, Jenna y los guardaparques finalmente tuvieron las respuestas que buscaban. Les dio paz saber lo que realmente sucedió, incluso si el hombre responsable nunca sería llevado ante la justicia. En cuanto al oso, fue localizado y reubicado para asegurar que no se causara más daño a los visitantes del parque. Historia 2 Gabby miraba por la ventana de la vieja camioneta Ford Transit mientras Brian conducía por la sinuosa carretera. Habían estado viajando por todo el país durante más de un mes, documentando su viaje en las redes sociales de Gabby y su canal de vlogs. Hasta ahora había sido una aventura increíble, visitando todos los principales parques nacionales del oeste y durmiendo basó las estrelas. Pero últimamente, las cosas habían estado más tensas entre ella y Brian. Pequeñas discusiones estallaban por tonterías. Ninguno de los dos había estado durmiendo bien en la apretada camioneta. Y los largos días en la carretera sin espacio personal comenzaban a afectarlos a ambos. Su última pelea en Utah había sido tan grave que llamaron a la policía. Aunque no se presentaron cargos, el oficial que habló con ellos les animó a tomar un tiempo separados para calmarse antes de continuar su viaje. Gabby esperaba que unos días relajantes en el Parque Nacional Gran Tetón ayudaran a levantarles el ánimo. Las imponentes montañas y los lagos cristalinos eran realmente impresionantes. Pero en su segundo día allí, otra pelea insignificante estalló mientras empacaban el campamento. Gabby se levantó y decidió alejarse antes de que la situación empeorara. Voy a dar un paseo. Nos vemos más tarde en la camioneta, le dijo a Brian sin esperar una respuesta antes de comenzar a caminar por el sendero. El bosque era pacífico y Gabby se encontró calmándose. Cuando se volvió hacia su campamento, el sol empezaba a ponerse. Gabby aceleró el paso sin querer quedarse atrapada en la oscuridad, pero cuando salió de los árboles, Brian y la camioneta habían desaparecido. Al principio pensó que tal vez él solo había trasladado su campamento a otro lugar, pero después de buscar por toda el área y llamar su nombre sin respuesta, comenzó a entrar en pánico. Brian finalmente había tenido suficiente y la había dejado allí. No, él no haría eso. ¿O sí? Gabby se sentó junto al sitio vacío de la camioneta y sacó su teléfono con manos temblorosas. Tenía servicio aquí y revisó sus mensajes de texto de los últimos días, pero no había mensajes nuevos de Brian. Cada minuto que pasaba, se preocupaba más y comenzó a enviarle mensajes de texto y luego intentó llamar. La noche cayó mientras ella caminaba nerviosamente cerca del oscuro bosque, gritando ocasionalmente el nombre de Brian sin recibir respuesta. Gabby decidió que tenía que pedir ayuda. Comenzó la larga caminata de regreso a la carretera principal del parque en la oscuridad usando la linterna de su teléfono. Pasada la medianoche, una camioneta de guardaparques la vio y se detuvo. Gabby explicó frenéticamente lo sucedido entre lágrimas mientras los guardaparques lo comunicaban por radio. A medida que salía el sol, los equipos de búsqueda de los guardaparques peinaban el bosque pero no encontraban señales de Brian ni de la camioneta. Un detective del parque interrogó a Gabby durante horas sobre su relación y planes de viaje. Parecía pensar que ella no estaba contando toda la historia. ¿Por qué tu prometido te abandonaría así? preguntó insistente. Gabby insistió en que no tenía ni idea de lo que Brian estaba pensando o a dónde podría haber ido. Ese día recibió un mensaje de texto de la madre de Brian preguntando si había tenido noticias de él. Gabby se sintió aún peor, dándose cuenta de que la familia de Brian tampoco tenía idea de lo que estaba pasando. Después de unos días en los que los guardaparques no encontraron nada, le dijeron a Gabby que la investigación se estaba transfiriendo al FBI ya que Brian aparentemente había cruzado las líneas estatales. Dio una declaración al FBI y les proporcionó fotos de Brian para ayudar en la búsqueda antes de finalmente reservar un vuelo de regreso a casa en Nueva York, totalmente confundida y angustiada por lo que había sucedido a Brian y su relación. Cuando Gabby llegó a casa, sus padres, Nicole y Joe, se sintieron aliviados pero también muy preocupados por la historia. Esperaban que encontraran a Brian sano y salvo para poder obtener algunas respuestas. En las siguientes semanas, Gabby cooperó completamente con el FBI, proporcionando detalles de todos los lugares donde ella y Brian habían estado durante sus viajes con la esperanza de que ayudara en la búsqueda. Pero sin pistas sobre el paradero de Brian o qué había sucedido después de que dejó Gran Tetón, el caso parecía estancarse. Mientras tanto, Brian había regresado a Florida en la camioneta de Gabby, llegando el primero de septiembre. Eso es según sus padres, Chris y Roberta Laundrie, quienes informaron que apareció solo conduciendo el vehículo de Gabby, afirmando que la había dejado con amigos en Utah después de su pelea. Dijeron que Brian no explicó mucho más y solo se quedó unos días antes de irse nuevamente, supuestamente para hacer una caminata en la reserva de Carlton cercana. Después de no tener noticias de Gabby, su familia finalmente la reportó como desaparecida el 11 de septiembre. Ahí es cuando todo cambió. Brian se consiguió un abogado y se negó a hablar con las autoridades sobre dónde estaba Gabby. El 13 de septiembre, finalmente recuperaron la camioneta de ella de la casa de los Laundrie en Florida. A medida que septiembre avanzaba sin signos de Brian ni de Gabby, el FBI trajo más agentes y recursos para manejar la creciente búsqueda e investigación en varios estados. El caso se convirtió en un importante titular nacional y en un misterio de crimen real. Historia 3 La nieve caía con fuerza mientras el guardaparque John Briggs conducía por la sinuosa carretera hacia All Faithful. Las tormentas de invierno habían sepultado gran parte del Parque Nacional Yellowstone bajo varios pies de nieve polvorienta, lo que dificultaba el viaje. Al acercarse a Craig Pass, John divisó un vehículo atascado en una gran ventisca en el lado de la carretera. Un hombre estaba parado junto a él agitando los brazos frenéticamente. John se detuvo y saltó de su camioneta. «¿Qué pasó aquí?» gritó sobre el viento que aullaba. «Por favor, ayúdeme. Mi esposa está inconsciente en el auto», gritó el hombre de vuelta. John lo siguió hasta el vehículo, abriéndose paso entre la profunda nieve. Miró adentro y vio a una mujer desplomada en el asiento del pasajero sin moverse. Su piel estaba pálida y fría al tacto. John buscó el pulso, pero no encontró ninguno. Sacudió la cabeza sombríamente al hombre. «Lo siento, ella no lo logró. Necesitamos llevarla de inmediato al médico forense para determinar la causa de la muerte». Una vez que llegó el refuerzo, John comenzó a interrogar al hombre angustiado. Se llamaba Dan Miller, y la mujer fallecida era su esposa, Sarah. Explicó que estaban conduciendo desde su cabaña cerca de Mammoth Hot Springs cuando la nieve comenzó a caer con más fuerza. Dan perdió el control del auto en la resbaladiza carretera y se deslizó hacia el banco de nieve. «Sarah se golpeó bastante fuerte la cabeza», dijo Dan, con lágrimas corriendo por su rostro. «Intenté darle RCP, pero era demasiado tarde. Todo esto es culpa mía. No debería haber estado conduciendo en estas condiciones». John decidió buscar en el vehículo de los Miller. En el asiento trasero, encontró varias bolsas de una sustancia blanca en polvo. Una prueba de drogas confirmó que era metanfetamina. John también vio algo más. Parches de sangre manchados en la alfombra que no coincidían con el escenario que Dan había descrito. Apartó a Dan. «Lo siento, pero tengo que arrestarte. Encontramos drogas en tu auto. Hay más. La cantidad de sangre y su ubicación sugiere que la muerte de Sarah podría no haber sido un accidente. Necesito investigar esto como un posible homicidio». En ese momento, un enorme trueno resonó en el valle, mientras el cielo se abría, desatando aún más lluvia y granizo. «No podemos quedarnos aquí en esta tormenta», dijo John. «Te estoy llevando a ti y a la evidencia de regreso a la estación para interrogarte. ¿Qué le sucedió realmente a Sarah Miller?». De regreso en la estación de guardaparques, John interrogó a Dan en una sala de interrogatorios durante horas, pero el hombre mantuvo su historia. La muerte de Sarah fue un trágico accidente durante la ventisca. Frustrado por no llegar a ninguna parte, John decidió llamarlo una noche y continuar la investigación después de que pasara la tormenta. A la mañana siguiente, John se reunió con la doctora Anne Brooks, el médico forense del parque, en la morgue. Ella había realizado la autopsia a Sarah Miller. «Definitivamente no fue un accidente», dijo la doctora Brooks sombríamente. Sarah tiene dos fracturas craneales, causadas por un trauma contundente significativo, y según la falta de protección en la cabeza, lesiones como laceraciones o abrasiones, diría que fue golpeada por detrás con un objeto pesado. Las fracturas estaban demasiado fragmentadas para obtener una impresión clara. Podría haber sido cualquier cosa, desde una roca hasta una llave de rueda. Este fue un gran avance en el caso, pero dejó a John con más preguntas que respuestas. ¿Quién querría matar a Sarah Miller? ¿Y por qué Dan estaba mintiendo sobre cómo murió ella? Durante las próximas semanas, John trabajó incansablemente para descubrir la verdad. Comenzó buscando en la cabaña de los Miller junto con otros guardaparques. Al principio, no encontraron nada fuera de lo común, solo un hogar normal. Pero en el último barrido, John vio lo que parecía ser. Tierra y restos de plantas pegados en el fondo de un abrigo colgado en el armario. Lo tomó como evidencia. Las pruebas de laboratorio sobre el abrigo revelaron fragmentos de suelo y agujas de pino que coincidían con muestras tomadas cerca de Stephens Creek. John se quebró la cabeza, tratando de entender el significado de esta ubicación. Entonces recordó. Un empleado del parque informó haber encontrado restos de una fogata quemada y ropa ensangrentada tirada en el bosque cerca del arroyo el otoño pasado. John volvió a visitar al testigo, Ted Franklin, quien originalmente reportó el hallazgo. Ted, necesito que me lleves al lugar exacto donde encontraste esos artículos el año pasado, dijo John. Después de buscar un poco, John vio un abrigo familiar enterrado bajo montones de hojas húmedas y escombros. De vuelta en el laboratorio, los técnicos pudieron levantar huellas dactilares, salpicaduras de sangre y mechones de cabello rubio pegados al abrigo. Las huellas coincidían exactamente con las de Dan Miller. Las pruebas de ADN de la sangre y el cabello demostraron que pertenecían a Sarah. John ahora tenía la evidencia física para arrestar a Dan por asesinato. Pero aún había un problema que lo preocupaba. ¿Cuál era el verdadero motivo? Mientras esperaba que se procesara la evidencia forense, John realizó más entrevistas en la remota comunidad de montaña que rodeaba a Yellowstone. Al hablar con los vecinos, comenzó a surgir una imagen perturbadora del matrimonio Miller. Varias personas reportaron tensiones, discusiones y dos llamadas por disturbios domésticos a la policía en el último año. Luego, John habló con la hija de los Miller, Jennifer. Papá siempre fue controlador y abusivo con mamá, reveló Jennifer entre lágrimas. Especialmente cuando bebía o consumía drogas. Hace unos meses, finalmente me dijo que quería divorciarse, pero tenía miedo de lo que papá pudiera hacer. Creo que la mató porque lo dejaba para siempre esta vez. Todo cobraba sentido. Dan asesinó a Sarah durante una pelea ebria para mantener el control después de que ella amenazara con terminar su relación tóxica. Unas semanas más tarde, Dan Miller finalmente se derrumbó y confesó cuando lo confrontaron con la abrumadora evidencia en su contra. Fue acusado de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. En cuanto a John, resolver este caso retorcido solo reafirmó su compromiso de proteger los parques y buscar justicia para cualquier víctima. Historia 4 El misterio del pie encontrado flotando en una piscina termal en Yellowstone finalmente ha sido resuelto. Las autoridades del Parque Nacional Yellowstone anunciaron recientemente que el pie pertenece a un hombre llamado Segunde Hun Ro, quien desapareció a principios del verano. El pie fue identificado positivamente a través de análisis de ADN y la familia de Ro ha sido notificada del hallazgo. Linda Beres, la portavoz del Parque Nacional Yellowstone, afirmó que no se sospecha juego sucio en el caso de Ro. Sin embargo, no proporcionó más información sobre el pie, como si se encontraba dentro de un zapato. Se espera que se publique un informe de investigación exhaustivo en las próximas semanas. Mientras tanto, un científico llamado Kenneth Sims de la Universidad de Wyoming arrojó algo de luz sobre el destino del cuerpo de Ro. Explicó que el calor extremo de la Abyss Pool podría haber disuelto potencialmente la mayor parte de los restos. Si bien la piscina no se sabe que sea particularmente ácida o básica, su temperatura abrasadora podría haber contribuido a la descomposición. Se creía que el pie era de Ro porque fue visto por última vez en Yellowstone el 7 de julio. La División de Investigación Criminal de Wyoming había informado sobre la desaparición de Ro en septiembre. Según las autoridades del Parque, ahora creen que Ro ingresó a la Abyss Pool en la mañana del 31 de julio. Fue descrito como un hombre asiático de 70 años, aproximadamente 5 pies 3 pulgadas de altura, pesando 135 libras, con ojos negros y cabello negro. Hasta ahora no se han encontrado otras partes del cuerpo. La Abyss Pool, una de las piscinas más profundas de Yellowstone, tiene temperaturas de agua que superan los 140 grados Fahrenheit. El incidente relacionado con el pie de Ro no fue presenciado y no hay grabaciones de video conocidas del evento. Sin embargo, durante una audiencia de sentencia en noviembre, Stephanie Hambrick, jueza magistrada del tribunal de Mammoth Hot Springs en Yellowstone, reveló que los funcionarios del parque creían que alguien había usado una piscina termal para cometer suicidio. Aunque Hambrick no mencionó explícitamente a Ro ni su caso, plantea preguntas sobre las circunstancias que rodearon su trágico fallecimiento.